Hola y bienvenido a mi video instructivo a cómo aislar estas luces empotradas usando Roxo Safe and Sound. Bueno, hay dos tipos realmente de estas luces. Una es clasificación IC, que significa contacto a la insulación. Y esta otra, que es el tipo que no tiene clasificación IC y es sin la protección de la caja esta que usted ve acá. Bueno, aquí vemos que estas luces empotradas son muy populares y se usan mucho en las casas. Pero tienes que mantener en cuenta que cada vez que tú pones una de estas, estás bajando el nivel de insonorización. Ahora, usando Roxo Safe and Sound podemos ver que fácilmente se puede instalar este producto al lado de estas, solamente poniéndolo, colocando, apretando y soltando. Bueno, ya hemos instalado acá. Entonces, vamos a ver estas luces acá. Cuando uno instala estas luces, tiene que mantener, por código, hay que mantener tres pulgadas que no toque el material. Y eso es para dejar una corriente de aire que pase, para que la luz en sí no se caliente y la ampolleta no se queme, porque así gastaría ampolletas muchas veces. Y eso no es lo que quiere uno. Lo que quiere uno es ahorrar, ahorrar y ahorrar. Entonces, ahí tenemos. Gracias por ver el video de cómo usar Roxo Safe and Sound en las luces empotradas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!